Bueno, vamos a abrir el link, son 8 cuentas Premium Full Access y Emigrate Access, ¿vale? ¡Hola! ¿Qué tal, parceritos? Bienvenidos a un video más. Como ven en el título de este video, estamos regalando y sorteando cuentas de Minecraft Premium para los que quieran. Vamos a dar cuentas Emigrates y cuentas Full Access, que ahorita se ven mucho las Emigrates. Así que, pues, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, si quieres, y dejar tu like y comentar este video para más videos como este. Así que, pues, acá está mi hermoso, suculentoso canal y empecemos con el video. Así que nos vamos a mi Twitter. En mi Twitter tengo el link, igual este link lo van a tener en este video, que es un link de glen.io. Creo que se llama la página, pero bueno, vamos a abrir el link. Son 8 cuentas Premium Full Access y Emigrate Access, ¿vale? Así que, bueno, súper fácil. Son solo 4 pasos. Próximamente tendrán más pasitos para que puedan ganar más puntos. Aquí lo que importa es ganar puntos. Acá dice que 29 días para el sorteo, ¿no? Lo vamos a dejar una semana, o sea, eso ya ahorita lo configuramos, a una semana para que tengan posibilidades de una semana. Entre más entradas hagan, en este momento hay 8 personas, 8 entradas, 8 personas que han hecho estos requisitos. Así que, corran a hacer los requisitos porque hay 8 personas que tienen ventaja sobre ustedes. Lo único que tienen que hacer es, entre más cumplan estos requisitos, más puntos ganarán. Cada requisito da un punto, o sea, que está sumando 4 puntos. Si lo hacen varias veces, va a dar puntos más. Entre más puntos tengan, más fácil tienen de poder ganarse, obviamente, la cuenta. Igual van a haber 8 ganadores de las cuentas. Así que, pues, 8 ganadores siempre es una gran cantidad y lo único que tienen que hacer es cumplir estos requisitos. Obviamente, y vamos a ir a suscríbete al canal de Friquito. Vamos, le damos suscribirse. Aquí nos va a mandar a esta página automáticamente a su canal de YouTube. Y le damos confirmar suscripción al canal. Seguro que quieres suscribirte. Le damos suscribirse. Y por ahí derecho activamos las notificaciones. Y listo, eso es el primer requisito. Y tengo un punto, en este momento ya tengo un punto. Así que, pues, la idea es seguir haciendo más puntos. Y, por ejemplo, ahorita vamos a mi canal. Obviamente, en mi canal requiere email. Ah, bueno, les recuerdo, chicos. Para poder hacer esto, tienen que poner su email y su nombre para que nosotros podamos contactar a los ganadores por email. Es la única forma más fácil. Así que, pues, pongamos esto aquí y ponemos esto. Y le damos notificaciones. Nos vamos acá. Le damos, si quieren loggearse con Twitch TV, pues, obviamente se pueden loggear con Twitch. Si tienen Twitch o si no, con el correo normalito. Me dice acá, requiere el email. Vale, entonces pongo mi email acá. Vamos a ver si sí me deja. Creo que no me quiere dejar. Pero bueno. De pronto ustedes los dejarán porque a mí no me deja. Porque yo no me puedo suscribir a mi canal. Obviamente, yo mismo no me puedo suscribir a mi canal. Así que vamos con otro paso. Digamos, vamos al Twitter de ese otro vato. Y le damos autorizar aplicación. El aplicativo. Vamos a ver. Ponemos mi correo. Se supone que aquí, no sé, la verdad. Debería dejarme. No sé si... Muy raro que no me quiera dejar. Pero bueno. No sé por qué no me quiera dejar. Ahorita arreglamos esto. Requiere, no sé, por qué el email. Pero bueno. Eso es lo único que tienen que hacer. Ah, bueno. Entrar con Twitter. Creo que se puede. Así que. Listo. Entonces, lo único que van a hacer ustedes. Entran aquí. Van a la cuenta. Bueno, ponen su correo. A mí no sé por qué no me quiere dejar. Ahorita arreglo eso. Y se suscriben al canal de Friquito. Da un punto. Si se suscriben a mi canal. Da un punto. Si le dan follow a Martínez. Al otro punto. O sea que ya van tres puntos. Y si me dan follow en mi Twitter. Van cuatro puntos. Si esto lo hacen a diario. Igual vamos acá a poner más requisitos. Para que puedan ganar más puntos. Entre más puntos ganen. Más fácil. Van a poder ganarse esas cuentas premium. Y van a ser felices. ¿Cómo es una cuenta premium? Obviamente. La cuenta premium le pueden cambiar. La contraseña. El correo electrónico. La skin. El nombre. Y la pueden migrar a su correo. O a otro correo. Si se la quieren regalar a otra persona. Y se les va a dar la contraseña. El nickname. Y el email. Para que la puedan cambiar. Y exportar a su email. O sea. A su correo. Así nunca van a perder esa cuenta. Esa cuenta va a ser siempre para ustedes. Eso es lo bueno de las emigrate access. A mí me. Yo prefiero emigrate access. Que full access. Porque las full access. El correo no se le puede emigrar. Pero las emigrates. Usted sí la puede pasar a su correo. Como yo le pasé la mía. A mi correo. Porque yo la compré. Y me la dieron a emigrate. Y la emigré a mi correo. Eso es lo importante. Así que pues chicos. Corran todos. Corran todos. Al link. Que está ahí en la descripción. Y. Solo tienen que ir acá. A cumplir estos requisitos. Son cuatro. Próximamente tendrán más requisitos. Para que puedan cumplir una semana el sorteo. O sea. Ocho días. A partir de este video. Así que. Así que. Se viene. Con toda chicos. Y espero que puedan. Ganar. Cada uno. De los tres ganadores. Se llevará una cuenta. Premium de Minecraft full access. Se verificarán. Si siguieron los requisitos. Obviamente. Y gracias por participar. Así que pues chicos. Eh. Les recuerdo también. Que apoyen mucho este video. Que lo compartan demasiado. Que se suscriban a mi canal. Y cumplan los requisitos. Y. Próximamente tendrán. Más videitos. Con más personas. Más apoyo. Hoy va a haber directo. Y bueno. Denme el follow aquí. Obviamente yo no me puedo dar follow. Ni puedo suscribirme a mi propio canal. Así que chicos. Espero que apoyen. Y los quiero un montón. Adiós cracks.